mi gente bella feliz miércoles y déjenme decirle algo mi gente bella que papá dios está ante todo no se lleven de que digan que no se puede si se puede porque aquí está una muestra viviente leticia si se puede eso que nadie le diga a ustedes hay que esto no se puede miren vamos a hacer un rico arroz blanco con jalapeño miren tengo una cucharadita de mantequilla con un poquito de aceite de oliva le vamos a echar un poquito de ajo y le vamos a asar al gusto no digan ay leti que qué salazón que va a estar salado ese arroz no ahorita se prueba hasta ver si va a estar bueno porque un arroz y vamos a esperar que la mantequilla se derrita para echarle la cebolla y los jalapeños yo utilicé dos jalapeños y media cebolla porque tampoco lo vamos a dejar que se sofrían mucho para que los jalapeños no se cocinen demasiado miren vamos a echárselo cuando todo eso ya esté sofrito un poquito no más yo voy a hacer dos tazas de arroz y le voy a echar tres de agua y tenemos dos tazas de arroz y tres de agua que la vamos a echar de una vez para que los jalapeños no se nos pongan muy blandito cuando echemos el arroz sino que los jalapeños tienen que estar mire así un poquito durito se lo prueban a ver si está bueno de sal y ya saben y no está hirviendo y vamos a echarle dos tazas de arroz eso es un arroz con jalapeños al estiroleti movemos y esperamos que seque para tapar y no tiene mucha agua y ahora vamos a tapar nuestro rico arroz blanco con jalapeños miren siempre le he dicho que le bajen el fuego así y que al minuto ya le bajen por completo está listo casi nuestro rico arroz